Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. Un sonido atronador, líricas cargadas de misterio y ocultismo, así como violencia y rabia a granel alimentan la música de Black Sabbath. Guitarras distorsionadas se convierten en los cimientos sonoros de los creadores del heavy metal. La inquietud generada en los círculos más conservadores por reiterados inios al satanismo les colocó el mote de Grupo Maldito. Tal conducta los llevó a enemistarse con grupos religiosos fanáticos. La publicidad gratuita no podía resultar mejor atinada. Como si fuera poco, las polémicas actitudes de sus integrantes sobre el escenario han dado que hablar a multitudes, y sus excesos debajo de éste llevaron al itinerante medio siglo de vida del grupo hacia un abismo renunciado. Provenientes de Wilmingham y contemporáneos de gigantes como Judas Priest o Tim Bartlett, Black Sabbath fue fundada por Tommy Yomi, Jeezer Paddler, Ozzy Osbourne y Billy Ward. Admiraron a Muddy Waters y a B.B. King. Se nutrieron del cine de terror bizarro de los años 60, cóctel de culto inigualable. Se preguntaron si sus fans pagarían porque los asustaran. La esencia que busca emular al celuloide encontró un referente bautismal. Una sobrenatural historia de fantasmas, venganza y asesinatos. Dirigida por el maestro del dialo Mario Bava y protagonizada por el otrora conde Drácula Boris Karloff, que se convierte en el principal foco de inspiración para la emergente banda inglesa. Son estas acentuadas características que conforman un semblante estético innovador a su disco debut. Black Sabbath, editado en 1970, se hace de atmósferas oscuras. Resuma el sonido pesado en Evil Woman. Luego, Behind the Wall of Sleep se asemeja a un rock groovy. La primaria influencia cargada de blues se deja ver en The Wizard, mientras que en el cover Warning se adaptan las diferentes facetas de la banda. Su ópera prima se convierte en un debut contundente, superando el rechazo de la crítica especializada y los medios radiofónicos. El arte de tapa nos interpela. Una inquietante foto de mujer encapuchada, piste de intriga a un paisaje lúgubre a la vera del ritmo. Icónica, influyente y controversial, cinco canciones originales y dos reversiones conforman su itinerario breve pero contundente. Soy Maxi Pulcio y esto fue Gabinete de Colección para la cultura del payaso. Te espero la próxima semana. Hasta muy pronto.